El clima es un imponderable, te caga económicamente, te jode cosechas, te jode cosas que planeás, pero está dentro de los cánones de lo posible. El tema es cuando vos te mandás una cagada administrativa vos, que te generás vos mismo el problema. Cosa que le pasa a Macri por un lado por una vía y a Nicolás Maduro por otra. Más allá de que le hacen una guerra ideológica y que el tipo pagaba favores con petrodólares, y mucha gente se lo tiene que devolver. Este también pagó favores toda su vida y vivió del Estado, el padre de Macri se enriqueció con el Estado, con empresas del Estado, estuvo anclado a la cuestión Onassis y propaganda P2. Onassis cuando estaba en el puerto con el caucho y demás. O sea, el negocio de la basura y demás. En todos lados tenés gente prendida de cosas. Fijáte, Chico Méndez en Brasil eran caucheros de árbol, manifestaban por la defensa de las Amazonas y aparte respetaban a las tribus locales y los hacían mierda igual. Acá los mismos que la otra vez estábamos vos y yo hablando que me difamaban, se pensaban que yo era un loquito solo con un celular, que no había reuniones de arpegio, que yo no repartía volantes, que no tenía una historia militante. O sea, se querían hacer una película que era la película que vendían ellos mismos, que es la que venden en los medios de comunicación, que son los que me chorearon audios y cosas, y cambian posicionamientos sociales. Ayer a la noche apareció muerta una flaca en un edificio acá, entraron con los bomberos porque ella no podía abrir. Y si estaba muerta que iba a abrir. Y no, más vale, por eso te digo. No, pero parece que era una mina que conocía yo. No sé quién es, porque es en el edificio donde yo trataba con una flaca, donde le mostraba cuestiones de prensa, evidencias y demás. Y además, viste, que siempre estuvieron robándome cosas de la computadora y todo eso, que bueno, todas esas cagadas que me hicieron, que se metían en la casa de mi abuela cuando mi abuela estaba viva y demás. Me engañaban como toda persona que está con la cabeza perdida, ¿me entendés? Se le metían en el departamento para robarle cosas mías. Todo ese complot que armaron. Y después los chabones se echaban solos. Porque vos ves, las coaliciones en las marchas, marchan con los mismos chabones que firmaron leyes o se pasaron de un partido a otro y demás. Y en los medios de comunicación pasa lo mismo. Se les termina cayendo la careta solos. Cuando yo presento una denuncia con pedido de investigación sobre el asesinato de ciertas mujeres, lo presento en Comodoro Pi dentro del marco de las cuestiones que venían a ocurrir. Tenía los papeles que te traían otra vez acá para fotocopiar de el asesinato de mi abogada, de una exnovia y demás. Y estos siguen de chamuyo, ¿me entendés? Encubrieron a asesinos de mina, a violadores, a un montón de gente. Y siguen de chamuyo, tratando de hacer de cuenta que la forma como yo me expreso representa quizás un vector del machismo y demás. La derecha la instalaron ellos. Los que negociaron con tipos como Bolsonaro son ellos. O sea que son chamuyos de patas cortas. Más allá de que vos tenés a cartoneros, ahí tenés gente que se nuclea en la facultad, entonces tenés una ala administrativa que pasa por FM La Tribu, Radio Rojas, FM UBA. Y de ahí también tenés la cuestión partidaria. Si vos tocás un CQC, estás hablando de todos los medios de comunicación, porque están en todos los medios de comunicación. Tenés FM Metro, Vorterix, llegás a FM Octubre, pasás por todas las radios, aparece Santa María, Víctor Santamaría, aparecen todos los gremios, aparece todo junto. Pero también cuando tocás al Grupo Clarín, pasa lo mismo. Entonces, cuando tocás al Grupo Mitre, pasa lo mismo. Entonces, digo, es chamuyos. Son todos los mismos de siempre, que están en todos los medios de comunicación, en todos los partidos, siempre ligados al sector empresarial, despunta quieras o no en la rural. Tiene que ver con la tasación del precio cerealero, y del precio nafta, y del precio del biodiesel, como el aceite de soja convertido a combustible. Tiene que ver todo con el juego de la bolsa, de las acciones, los Reuters y los dólares. O sea, claramente, están todos pegados a la misma cuestión. Si no, no te aparece todo el poder junto de golpe, porque sí. ¿Me entendés? Y estos chabones querían hacer la figurita de que era un loquito hablando, ¿viste? Y un loquito hablando no pasa 20 años de su vida militando, ni publicando, ni arranca con un documental con León Brager, León Brager publicado en mi propia revista, no presenta su revista en el Centro Cultural del Eternauta, no es invitado por determinados partidos políticos, en la fecha, hacer la presentación de sus siguientes números, de sus otras creaciones. Y todos esos papeles yo los iba publicando, ¿viste? Y los chabones seguían guitarreando chamuyo, 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 chamuyo. Pero como te explicaba la otra vez, son guitarras falsas, están tocando acordes en el aire que no son. Son copias de refritos de los 90, tanto de un lado como del otro, sin un sustento real que sostenga un proyecto social que nos componga a todos como sociedad. Y en lo referente a leyes les pasa lo mismo. Te quieren meter una ley por un lado, te la meten por el otro. Si no, te instalan un chamuyo social para generarte una indignación, para poder hacer ese ritual de oveja de que un montón de personas se acoplen a una cuestión y plum, te enchufan ahí por un lado o por el otro una negociación de fuerzas para que se vote una ley, se apruebe una ley, se apruebe otra ley. Cuando algo no le gusta te lo vetan. Y se van mandando así, ¿viste? Pero la cuestión es que llega un momento y el chamuyito se les corta y tropiezan y se pegan con su propia nariz de Pinocho, ¿me entendés? Se termina andando el palazo con su propia chamuyo.